El tema fue así ayer de mañana. Nosotros entramos, yo entro a las 6 y media, porque estoy encargado de acá. Y después el personal entra, después de las 6 y media, estamos todos, éramos 6 los que estábamos trabajando. Estaba todo cerrado, pero la que compra en el mercado es la piba. Se ve que la estaban esperando a ella acá de la esquina. Y siento un ruido en el portón, abren la puerta, yo estaba allá, y estaba todo el personal acá, entro laburando. Entonces, pegaron un grito, viste, y vemos el arma, viste, que nos encañonó a todos. Y los ordenó a que nos tiráramos al suelo, todo al suelo, todo el mundo, la plata, la plata, gritaba, viste. Y bueno, había otros rusos que hoy no vino, que es empleo nuestro también, y corrió, le dio, quería la caja registradora. Se arrancó la caja, se la dimos, y después quiso los bolsos, las cosas, las pertenencias de la piba, que la habían estado despiando ellos, viste. Así fue. Y bueno, esto duró, viste, un rato medio, medio, un trago medio amargo fue para nosotros, porque no tenemos, viste, un caso de esto, nunca nos pasó. ¿Hace cuánto tiempo que está situada esta verdulería en este lugar? Y hace tiempo, che, yo calculo tres años, más o menos tres años. ¿La primera vez que sufren un ilícito? No, y la semana pasada nos habían robado de vuelta, tenemos los videos también, viste. Pero en un caso así, sí, este fue el que más nos sorprendió. ¿A cara descubierta ingresaron? No, con capucha y casco, con capucha y casco fue. ¿Cuántas personas ingresaron? Eran dos, uno acá con moto, que le hacía de custodia, y el que entró adentro, viste, que nos agarró a todos, y nos ordenó que nos tiráramos al suelo, viste. ¿Y con cuánto dinero se alzaron? Mira, no sé por qué los dueños no quieren decir, viste, pero llevaron. ¿Lo recaudado de cuántos días? Y no sé por qué ya habían entrado al mercado a la mañana, a las seis a comprar, y vinieron, como te digo, y la estaban esperando, así que una parte se fue al mercado la plata. Tuvo la policía, sí, y ya hicieron todo, así que creo que van a poner custodia ahora. ¿Y cómo continúan ustedes con el temor, no? Yo hasta ahora mismo, viste, nunca nos pasó una cosa así, viste, nunca, nunca. Pero ya está, viste, estamos recuperándolo de a poco. Y estamos con el corazón en la boca, porque esto, viste, no termina. Todos los días tenemos un caso nuevo acá, como te digo, la semana pasada, de vuelta, viste, y acá nadie hace nada, parece que no hay justicia, viste. No puede ser, viste, como te están mirando, te están siguiendo, viste, ese fue el problema. ¿Se siente perseguido? Y sí, en este momento todos estamos perseguidos ahora, no estamos tranquilos, viste, pero van a poner custodia ahora, viste.